no deja los surcarones hay que guardar a la izquierda te lo dije los otros días esos surcarones no te preocupes que lo que se tiene es que le vas a tener que dar otra pasada por claro pero mira antonio si le vas a dar otra pasada si hay que darle otra pasada se la tengo que dar con los ganchos que los ganchos aquí no hacen antonio que no hacen nada tú me vas a hacer el favor a mí de escucharme a mi favor si no la sembradora no te preocupes con el surco que te ha metido que si no la sembradora no entierran hombre por dios mira lo que te salga la polla ya está lo que te salga la polla con el surco tiene de ir haciendo las cosas cuando podía hacerla bonita no puedes echar doble de tiempo pero qué tiempo si es la misma huerta coño no te calientes otra vez pero bueno vamos a ver qué doble de tiempo pero qué doble de tiempo antonio qué doble de tiempo a luego al final los rincones de la raqueta que hace con ellos qué raqueta antonio si tú te lo comas abajo tú cuántas veces has llegado aquí arriba ya antonio antonio